A ver, ay, tengo que buscarlo porque me agarro esa duda ¡Ay! ¡Hola chicos! ¿Cómo están todos por ahí? Les quiero contar una cosa Hoy les voy a contar cómo me llamo ¡Sí! Mi nombre es Andrea Sí, me encanta ese nombre Y ¿saben una cosa? Hoy me levanté con una duda y dije ¿Qué significará mi nombre? Y por eso estaba buscando acá en la biblioteca A ver si encuentro algún diccionario o algo que me ayude a buscar ¿Qué significa mi nombre? Yo a mi mamá le pregunté ¿Quién me puso el nombre, mamá? Y mi mamá, ¿saben lo que me contó? Me dijo que lo eligió con mi papá porque le gustaba mucho Porque era el nombre de su abuela Y entonces dice que cuando era chica Ella siempre decía ¡Ay! Cuando tenga una nena le voy a poner a Andrea Y bueno, vine yo y me puso Andrea Pero ahora estoy con la duda así que voy a buscar qué significa ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Se animan a decirle a la seño por audio Contarles cómo se llaman y qué significa su nombre? ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué bueno! Porque después la seña me lo va a contar a mí, ¿eh? Yo también quiero saber lo que significa su nombre Les mando un beso ¡Ah! ¡Voy a seguir buscando! A ver, con un cierto plan brincando Ríe el corazón Elisa Lucio Hola, Silvia Yo reescribí mi nombre Y significa que soy valiente Fuerte Saludable Y... 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 Sí, porque te pusimos ese nombre Entonces lo elegimos Sí, porque me pusieron ese nombre Porque a mi mamá y papá Les gustó mucho ese nombre Yo quiero que a mí me enseñen Mi nombre... Es Mateo... Es Mateo... Mateo porque... Porque le gusta a mi mamá David Porque es el nombre de mi papá ¿Y qué son tus nombres? Son... Bíblicos Bíblicos ¿Y de qué origen es? Abreo No, y buscaron en un libro Y les gustaron a todos Y me llamaron Faustino Faustino, sí ¡Emir! ¿Tú sabías que es Emir? Escúchame ¿Y por qué te llamas Emir? Yo ¿Vos, papá Y el abuelo Cacho? Sí ¿El papá de papá? Todos los niños del mundo Merecemos un lugar Yo me llamo Julia Porque a mi mamá le gustaba Porque a mí me salta junta ¿Quién te eligió el nombre? Papá Ah ¿Y qué significaba? Recién lo leímos Es algo... Const... Sí Constante Constante Algo constante Y es de origen... Y... Es que... ¿De dónde venía tu nombre? Ita... Italiano Italiano Es de origen o el italiano Sí ¿Cómo te llamás? Noah Noah ¿Te gusta tu nombre? Sí ¿Y quién eligió tu nombre? Coco 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 ¿Quién es Coco? Coco Es mi hermano Es tu hermano mayor Sí Mamá Mamá ¿Qué nombre te quería poner cuando estabas en la panza? Charo No, Charo no, era Matilde 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 Pero a papá no le gustaba Entonces, ¿qué nombre mamá eligió para ponerte? Charo Charo Y Charo es el diminutivo de Rosario Bueno, me llamo Nayara Abigail Mi nombre significa reina de las flores Y Abigail significa la felicidad del padre La alegría del padre, digo Y mi nombre nos dijera mi papá y mi mamá Hola, yo me llamo Mateo Mira Mateo significa Y él a los ellos Chao Os quiero mucho a todos Mi nombre es Salvador ¿Y qué significa? De que es algo ¿Y por qué mamá y papá lo eligieron? De mis abuelos ¿Del bisabuelo? ¿Y te gusta tu nombre? Sí Mi nombre es Juliana Y nací en julio ¿Y qué significa Juliana? Muerte ¿Mujer? Muerte ¿Cómo te llamás? Apriá ¿Quién eligió tu nombre? Mamá ¿De qué origen es tu nombre? Miguel ¿Qué significa tu nombre? Apriá ¿Y significa algo más tu nombre? Importante ¿Cómo te llamás? Bonasuel ¿Y quién eligieron tus nombres? Mi familia ¿Te gustan los nombres que tenés? ¿Sí? ¿Y qué significa Joraz? Paloma ¿Y Joel? El mensajero de Dios ¿Y qué son tus nombres? Nombres bíblicos Muy bien Muy bien 人as del mundo en el mundo su lugar vamos todos a cantar pa que los niños del mundo tengan todos un lugar vamos todos a ayudar todos los niños del mundo merecemos un lugar ¡Gracias!